Gracias a su preferencia, Miércoles de Plaza se ha convertido en el único día tradicional de plaza. Porque me alcanza para llevar todas las frutas y verduras que necesito en la semana. Nadie, pero nadie, me da estos precios y este surtido. Miércoles de Plaza ya es una tradición y solo está en Comercial Mexicana, una tienda muy nuestra.